¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un video más. El día de hoy iremos a una localidad, un pueblo que se llama San Miguel. En esta localidad hay lo que es... Hay un mirador, hay también cabañas y en este video les quiero mostrar y decir más o menos el precio porque este lugar es muy bonito por si algún día gustan visitar. Y este video lo hago con el fin de que cuando pase todo esto de la cuarentena ustedes tengan pues lugares a cuales ir a recurrir, a visitar. Así que vamos a ir y pues de hecho para llegar a esta localidad tenemos que primero llegar a Tlacolula. Para llegar a Tlacolula son aproximadamente 30 a 35 minutos de la ciudad de Oaxaca y me va a acompañar Tony. Ya se la saben. Tony me va a acompañar hoy a San Miguel y pues espero que les guste este video. Para llegar aquí pues solamente necesitamos pues aproximadamente unos 20, 25 pesos de... Para llegar a Tlacolula. Para llegar a Tlacolula unos 20, 25 pesos de Oaxaca a Tlacolula. Y pues para cuando lleguemos aquí lo que vamos a hacer es tomar un autobús porque aquí hay una desviación de una carretera que nos va a llevar directo a San Miguel. Así que vamos a ir, les voy a mostrar un poco el camino. Nos bajamos en esta carretera para que podamos... Pues de hecho si se bajan en la carretera hay un semáforo que está allá, justo allá. Está un semáforo allá. Y pues de hecho ahí está el semáforo y pues con esto se pueden guiar para bajarse en esta ubicación. Y de aquí vamos... De hecho donde se agarramos el autobús está aproximadamente una cuadra nada más para ir al pueblo. Así que vamos a empezar con el video. Así que acompáñennos chicos. Ahora. Ok, pues de hecho en esa parte que ustedes ven es donde nosotros nos bajamos. Aquí con lo que se pueden guiar pues es prácticamente el semáforo de allá. Aquí se puede ver esto, hay un modelorama. Y pues aquí... La gasolinera más fácil. La gasolinera. Pero pues de hecho aquí, si ustedes... Esta es la carretera de Oaxaca a Tlacolula. Y si ustedes se van derecho van a llegar a otras localidades. Y para llegar a este pueblo pues obviamente tienen... La desviación es por acá. Así que vamos a enseñarles un poquito más de nuestro camino de cómo llegar a San Miguel. Aquí es donde vamos a tomar un taxi o autobús para San Miguel. Para visitar este bonito pueblo y hermoso paisaje que vamos a tener desde ahí. Y pues aquí es donde vamos a tomar lo que es el autobús. Vean nada más. Ahí dice San Miguel. Este es el autobús que nos va a llevar. Y vamos para allá. Amigos, pues de hecho nosotros tomamos el autobús que nos va a llevar directo a San Miguel. Así es. Y pues ahorita vamos a ir directo allá. Lo que estamos haciendo pues es ya salir de Tlacolula para llegar a San Miguel, amigos. Les vamos a vloggear todo cuando lleguemos. La entrada. Pues todo, de hecho, todo, 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 todo. Así que vamos a estar grabando la carretera y cómo llegamos. Así que espérense en el video. Ya pagamos de lo que es el autobús y nos cobraron 10 pesos. 10 pesos, amigos. Es algo, un precio bueno, recomendable, no es caro. De hecho nos dieron dos por uno, pagamos dos, nos dieron más uno. Así, amigos. Pues de hecho nos quedaron 10 pesos. Es muy, para mí en lo personal es un buen precio. Es un buen precio. Vean, aquí es donde ya llegamos, es San Miguel. San Miguel del Valle, amigos. San Miguel del Valle. Amigos, acabamos, acabamos de llegar ya a San Miguel. Vean nada más. Y a Tony, Tony está triste porque le pasó algo. ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó, güey? Se fue mi cubrebocas en el autobús, güey. Se le olvidó, amigos. Se le olvidó el cubrebocas en el autobús. Ahorita vamos a ir. Aquí los va a bajar directo del autobús donde está, pues, su... Hay un panteón aquí. Está el centro. Está una cancha de básquet. Hay una cancha de básquet. Aquí está el municipio. Por acá está todo, todo, todo muy bonito. Un pueblo igual muy bonito. La iglesia está por allá. Vamos a estar visitándolo en estos días. Igual a hacer meternos un poquito más a fondo en la investigación sobre este lugar. Porque ahorita lo que venimos es nada más a lo que es... Lo que es las cabañas y el mirador, amigos. Y pues aquí está lo que es esto. Miren, no sé qué es, pero miren. Y pues este... Para llegar, la verdad, sí es un poco cansado. Porque hay puras subidas, amigos. Muchas subidas. Hay muchas subidas. Y el paisaje que se ve desde aquí... Vean, amigos, vean, vean. Este, pues el paisaje está muy bien. Está muy bien. Pues el lugar es fresco, fresco, fresco. Pero la verdad ya ha venido veces anteriores y hay más calor. Y cuando hay calor es más cansado debido a que, pues, la verdad... Hay mucha subida y te cansa, te agota bastante, amigos. Porque voy a mostrarles lo que son las subidas. En las subidas sí están muy cansadas. Están muy pesadas. De hecho, vean. En un momento llegamos a... Las subidas están muy inclinadas, amigos. Es muy cansado. Así que si vienen, traigan un tenis cómodo porque se van... Van a hacer un buen ejercicio. Así que les voy a... Vamos a mostrar cuando ya estemos... Ya estemos casi llegando a lo que es las cabañas y al mirador. Y los vemos ahí. Amigos, pues ya nos quitamos el suéter. Bueno, ya me quité el suéter porque la verdad hace... Como ya empezó el calor y, pues, la subida en serio hace que sudes. Así que, pues, me quité el suéter porque ya empecé a sudar. Creo que no se ve y compramos algunas cosas porque ya nos dio hambre. La subida hace que tengas hambre. Así que, si vienen y traigan una torta, algo de comer, porque sí les da hambre. Porque, por ejemplo, vean la subida que acabamos de subir y lo que nos falta por subir. Subimos subidas y bajamos bajadas. Y, pues, de hecho, hasta allá. Nosotros tenemos que llegar hasta por allá. Y nos falta un buen tanto, amigos. Y ya nos cansamos, la verdad. Así que traigan gorra igual de otra recomendación. Y aquí dice... Precaución. Ecoturismo. Dain Rue. Vean, la última subida, amigos. La última. Pero, pues, ya me cansé. Y desde aquí, miren qué hermoso paisaje se puede observar desde aquí. Y, amigos, igual otra cosa. Si ustedes no quieren caminar, también pueden tomar una mototaxi. La mototaxi les cobra aproximadamente unos 10 a 15 pesos en venir hasta acá. Y nosotros, como no encontramos mototaxi, y, pues, quisimos igual a la vez caminar, por eso es que nosotros estamos caminando y no tomamos una moto, aunque la verdad hubiera sido más fácil y más rápido, amigos. Así que si ustedes quieren venir rápido, llegar rápido, tomen una mototaxi. Amigos, vean, ya llegamos apenas. Vean, esto dice prohibido consumir bebidas alcohólicas en este parque. Y, pues, nosotros decimos... Bien obedientes. Amigos, así que, de preferencia, no tomen porque se pueden caer y rodar allá. Exactamente. Así que tengan precaución con esto y nos vamos más adelante. Aquí, desde que ustedes llegan, lo primero que van a observar son las cabañas. Vean nada más las cabañas. Mira, eso me creo de un venadito. Está muy bonito estas cabañas. La verdad se los recomiendo. Vean nada más. Durante su estancia en este parque, evite contaminar depositando la basura en su lugar. No ingira bebidas embriagantes y respete las áreas verdes. Atentamente, Comité de Ecoturismo Dain Rue. Ok, vean. Parque ecoturístico LM Ecoturismo Dain Rue. Ese es el nombre del... Me parece que del parque de aquí donde estamos, que prácticamente es la cabaña. Todo esto, vean, nada más. Ok, pues ya estamos, vean, en las cabañas. Y, pues, para esto, como ya saben, todo esto de la contingencia por el coronavirus, pues, no se está abriendo. Pero si ustedes pasando la cuarentena gustan salir a recorrer algún lugar, alguna comunidad, este es el lugar indicado. Vean nada más. Este lugar está muy bueno como para venir con tu pareja y quedarte una noche. Así es, o con amigos, alguna una fiesta pequeña. Pues, de hecho, no está muy grande, pero se ve que es cómodo y, pues, no podemos entrar debido a que, pues, no se puede abrir por lo que hay de la contingencia. Pero ahorita vamos a preguntar con el encargado y que nos platique un poco de qué cosas hay adentro. A ver, ¿qué cosas hay adentro si nos puedes...? Pues, hay una habitación, chimenea, baño con agua caliente. Dice que la cama es matrimonial, ¿no? Sí, matrimonial y una cama ingripada. ¿Y cuál es el precio y cuánto tiempo nos podemos quedar con él? Pues, el precio es de 500 pesos las 24 horas. Los 500 pesos las 24 horas. Así que, amigos, si ustedes quieren venir y quedarse una noche aquí a pasarla bien con sus amigos, pues, este es el lugar indicado. Aparte de que el lugar está bonito, o sea, tienen una vista perfecta y pueden ir al mirador que está aproximadamente por allá que lo pueden ver. Pues, están 500 pesos. Creo que sí es asesible. Es un buen precio por una noche aquí. Vean nada más. Espero que pronto podamos venir y grabar adentro de cómo están los cuartos. aquí hay otros. De hecho, no es el único. Hay como otros cuatro cuatro cabañas. Vean nada más el caminito. Eso, eso. Me gusta la decoración. En lo particular me parece bien bonito. Vean. Aquí está lo que es las ventanas, la puerta. Estos son dos dos este son dos cabañas aparte. Esta es una para este lado y otro para este lado. Y aparte hay animales aquí. O sea, dice cuidado cuidado de flora y fauna dentro del parque. Pueden encontrar todo esto que ustedes ven aquí. Vean. Venado con la blanca desde hasta liebres armadillo. Así que amigos, si vienen vengan solo a pasarla bien. No contaminen estos lugares y por favor cuidemos el planeta juntos. Vean. Está esto. Tony está por ahí echando un vistazo. Tony, ¿qué te parece el lugar? Muy genial, hermano. Es uno de los mejores lugares que creo que estamos entre este hermoso estado de Oaxaca. Oaxaca tiene muchos lugares hermosos pero entre ellos destaca este. Así que chicos, anímense a visitar esto de verdad. Bien. Está muy bonito. Miren, de noche supongo que se enciende esa lámpara. Así es. Está muy genial. De hecho, es romántico hasta eso porque vean hay luces por si en la noche quieren quedarse. Esto les alumbra el camino. Y acá tenemos otro, otro lugar. Otra cabaña. Hay otra cabaña. Pues aquí pueden quedarse también. Hay agua caliente, hay calentador todo aquí. Vean, nada más. Perfecto. Y aparte, si te quieres quedar aquí y tienes bienes, eres una persona ya mayor con hijos, aquí hay jueguitos, amigos. Hay jueguitos que están muy bien. Así que vamos a ver lo que son los jueguitos. En lo personal, perfecto, eh. Muy recomendable, perfecto, un lugar muy bonito con mucho lugar natural. Y por aquí están los jueguitos. A ver, pasa por ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Ok, aquí están unos. Y vean esto, los juegos son de troncos, son de troncos. Pues eso está muy bonito, muy llamativo. Está bueno. Aquí tenemos otros jueguitos. Y algo igual que me gusta de este lugar cuando vengo es pasar a este lugar que es como un puente colgante. Pues prácticamente nomás te paras por acá y ve, mira. Ok, de este lado, en este camino nos va a llevar a lo que es como un tipo comedor pero en forma de cabaña. Ok, en este lugar el costo es de 10 pesos nada más y te puedes quedar el tiempo que tú quieras. Pero obviamente nada más es un comedor. Hay mesas, sillas. Vamos a meternos para que ustedes vean lo que hay adentro. Está a 10 pesos la hora que ustedes gusten. Vean. ¡Wow! Vean lo que hay. Sillas, las sillas, las mesas que usted necesite, las sillas que ustedes necesiten, lavabos, me parece que igual hay luz. Y otro donde podemos ver qué animales, especies, especies, animales, igual silvestres como plantas también hay. Vean nada más. Muy bonito el lugar. Aquí igual hay como un tipo mesita para que puedas estar aquí comiendo. Si quieres hacer, echar unas tortillitas, unas memelas por aquí, lavarte las manos y lo mejor es que está perfecto para unas fotos. Vean nada más qué hermoso paisaje podemos observar desde aquí arriba y eso es un poco de lo que es esto. Apenas vamos a subir más pero es perfecto. 10 pesos por este lugar vale completamente todo la pena. Aquí está Tony viendo que está prohibido consumir bebidas, embriagantes, fumar, rayar los muebles y paredes. Exacto que hay avisos. Y no tienen basura amigos porque si vienen aquí y pues obviamente lleven su basura o tírenlo, tíren la basura en su lugar. Vean hasta desde aquí se ve una señora hola señora desde aquí se ve una señora caminando por ahí una mototaxi las mototaxi están aquí por si gustan venir y no caminar mucho no cansarse se ve todo el paisaje amigos muy bonito por 10 pesitos te puedes meter aquí y tener una pequeña convivencia perfecto vamos a tomarlo desde podemos observar aquí que hay unas mallas aquí me comentaron que igual habían animales me parece que habían creo que un venado pero pues no sé si todavía sigue aquí vean esta malla está cubierto y vean nada más los voy a grabar desde otro ángulo vean vean bonito 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 así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es aprovechar para unas fotos después de esto vamos a ir a lo que es el mirador y a ver qué tal amigos amigos pues ya terminamos ahora lo que vamos a hacer es ir a a lo que es el mirador vean a ustedes si les gustan venir pues obviamente aquí está este hermoso lugar para unas fotos si van a aprovechar para fotos si puede para con tus amigos con tu novia con tu familia y pues ya vamos para el mirador amigos así que así que amigos acabamos de llegar el camino bonito chido aquí otra vez nuevamente para los que son unos borrachines pero viene a ingerir licor alrededor de esta área este pueblo se preocupa mucho por la otra parte además es muy obvio porque si vienes y te pones pedo obviamente capaz si te avientas desde allá así que amigo así exacto amigos vean tenemos que hacer una pequeña bajadita está chido la bajadita la verdad y pues ya llegando aquí vean que se puede ver aquí el mirador boom como la ven muy bonito de madera algo que la verdad si me da miedo es que cuando hay aire se siente como que si el mirador se moviera y la verdad a mi si me da un poco de miedo lo que es las alturas y siento que se va a caer pero amigos no esto está muy reforzado ya no sé cuantos años ya tiene que lo hicieron muy seguro 100% seguro y nuevamente aquí hay otras cosas aquí dice que la torre mide de una altura de 15 metros y capacidad de 10 personas 10 personas ok vean aquí les voy a pasar rápido si quieren verlo pónganlo en cámara lenta en video lento vean nada más aquí está esto así que vamos a empezar a subir vean boom 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 como la ven amigos aquí está vean desde aquí estamos en el primer piso vamos a contar cuantos pisos son aquí hay uno estamos subiendo uno aquí no se puede ver el paisaje completo por lo que está a la altura de los árboles los árboles como ven los árboles y ahora vamos a ir al segundo piso vean segundo piso ya se puede ver un poco mejor ahora si ya se ven las cabañas ahí están las cabañas por allá el pueblo todo por acá y nuevamente durante sustancia evite consumir nuevamente para los que les gusta tomar no tomen aquí no es el lugar indicado así que ya estamos subiendo aquí otras cosas que cuando están subiendo ya van ahorita ya vamos en el tercer piso ya se siente ya se siente el aire amigos o sea si van a grabar se va a escuchar mucho el aire y este ya es el tercer piso vean el hermoso paisaje perro que perro vean la montaña el bonito pueblo igual tiene muchas costumbres tradiciones hermosas que algún día estaremos por aquí grabando las cabañas boom como la ven y los árboles esto igual se siente fresco por lo que hay muchos árboles lo mejor la verdad me gusta estar en estos tipos de lugares si ustedes conocen en algún otro lugar que quieren que visitemos solo comenten y nosotros con mucho gusto iremos este es el piso número 5 si saludos para Karina aquí dice te amo Karina ah perro vean vean la montaña de aquí se ve mejor más chingón lo que es el pueblo la población de San Miguel del Valle y otra vez aquí ahora sí algo chingón de aquí este piso es de que lo más chido de aquí es de que desde aquí se logra ver las cabañas vean o sea y aquí desde este desde el quinto piso se logra ver perfectamente las cuatro cabañas ahí el mirador donde nos cobran 10 pesitos por aquí vean nada más y para subirte aquí el precio nada el costo para subir nada más es de 10 pesos igual 10 pesitos y nuevamente esto que cuides si vienes procura no ensuciar por favor amigos y cuiden este lugar tan hermoso tan bello para pasar el tiempo venir de vacaciones lo que ustedes gusten la verdad esto es un lugar muy hermoso a mí en lo personal me gusta venir mucho mucho casi no vengo el Tony está haciendo unas historias casi no vengo pero cuando me invitan a salir este es uno de los lugares que más me gusta la excepción nada más lo que no me gusta es las subidas eso sí me cansa pero lo demás perfecto así que si ustedes quieren venir después de la cuarentena del encierro visitar algún lugar este es el lugar indicado vengan a visitar este hermoso pueblo y esta hermosa cabaña estas hermosas cabañas y este hermoso chico así que amigos espero que les esté gustando dejen su like comenten vayan comentando que otro lugar quieren que vayamos a bloguear a grabar así que vamos ya vamos a bajar como ven creo que se escucha un poco el aire vamos a tomarnos unas fotitos este creo que se que hay mucho aire bueno aquí de por si a veces hay mucho aire vamos a bajar vamos a ir nuevamente el camino está por acá vean nos bajamos por acá está por acá por acá por acá por acá por acá y apareces por allá y acá nos vamos así que vamos a ir vamos ya vamos a bajarnos pero antes unas fotos y así que te has dado cuenta que cuando hay una banca que recién pintaron las personas hay un meteor que dice no tocar pintura fresca y las personas lo tocan tenemos ese sentido lo mismo en este caso porque dice no tomar y miren exacto amigos vean dice no tomar y boom borrachos borrachos no es cierto porque yo he tomo pero amigos hay que procurar no tomar acá pues ya es hora de irnos ya empezó un poco el aire aquí arriba como es ahora es donde ya empieza el aire así que vamos a empezar a bajar vamos a empezar a bajar vean última vez la hermosa vista vamos ya estamos como ven bajando ya acá el último el último paisaje que pueden ver acá porque ya nos vamos de hecho no más venimos a grabar así que vean estamos bajando rápido 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 ya vamos de regreso amigos vamos a grabar la más última parte por allá donde están nuevamente las cabañas así que bajamos muy un muy interesante lugar gracias San Miguel por este hermoso lugar que tienes así que ya vamos a empezar a pasar a retirarnos vamos a grabar nuevamente por donde por donde venimos prácticamente y vamos a ver qué más amigos pues esto ha sido todo por el video de hoy ya les mostramos un poco de San Miguel de lo que es lo que ven allá ya les mostramos ya fuimos hasta ahí que es el mirador ya les mostramos ya les dijimos precios de lo que es esto que ven las cabañas así que espero que les haya gustado y pues ya se los había dicho antes si ustedes quieren un buen lugar para venir que sea llamativo y áreas naturales y hermosos por cierto pues este es un lugar perfecto e indicado para ti que estás viendo este video cuando pase el coronavirus y la cuarentena vengan a San Miguel del Valle y van a ver que se les va a encantar se van a enamorar de este lugar y así que amigos espero que les haya gustado nosotros ya nos vamos a ir de nuevo a nuestras casitas y nos vemos hasta el próximo video un momento un momento un momento Gracias.